Pensaba hace un ratito en qué hacer centro en este comentario de inicio. Hablar de la cuestión de la CGT, de la división, de esta marcha que se hace aparentemente para sostener a Hugo Moyano, inclusive por aquellos que eran enemigos, esto se ve hoy en la etapa de Página 12, claramente, ¿no? Aquellos que durante los tiempos girneristas no lo podían ver a Hugo Moyano porque realmente tenía un enfrentamiento muy fuerte con Cristina Fernández, hoy lo acompañan porque Moyano se está enfrentando al gobierno actual. Aquel viejo refrán de, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Bueno, Moyano igualmente se ha quedado con pocos compañeros de la CGT tradicional, algunos sí lo acompañan, pero no los gremios mayores, ¿eh? No están los sindicatos más fuertes que están dentro del rubro de los gordos, o así llamados gordos, comercio, sanidad, tampoco está la UOM, bueno, tampoco está la UOCRA, hay un montón de sindicatos pesados que no van a acompañar esta marcha que está llamando Hugo Moyano y que todos sospechamos que lo hace porque evidentemente cree que el gobierno está incidiendo en la justicia para ponerlo en los bretes que lo pone. Las declaraciones de Bebote Álvarez que ayer a la mañana comentábamos aquí en el programa, evidentemente lo descolocan aún más. Así que ahí además hay toda una historia, porque tampoco Álvarez es un tipo de suma confianza para decir lo que dice, sin embargo, en la cuestión del club independiente y en la apretada a Holland y en los manejos de la Barra Brava, realmente los dejó a los Moyano muy pero muy pegados con sus declaraciones. Podríamos haber elegido ese tema, el tema de la CGT y toda la secuela judicial. También podríamos haber elegido el tema de los aumentos. Hoy aumenta el transporte, es lo más notorio, la luz, las prepagas. Esto, como dicen algunos diarios, obviamente va a golpear en el bolsillo de la gente y en el índice de inflación del mes de febrero. Bueno, algunos canales de televisión que creen que siempre es bueno ponerse, y esto lo encomillo, al lado de la gente, yo creo que no lo hacen por maldad ni por operar contra el gobierno, sino simplemente porque creen en esa estupidez de que hay que defender a la gente. Y evidentemente a la gente le cuesta más, y en algunos casos menos, pero a nadie le gustan los aumentos. Pero trillan y empujan y meten puga con esta historia que todo el mundo sabe que pega primero en el bolsillo que en la conciencia. Creo que tampoco el tema de los aumentos me daba para hacer un comentario de origen. Podríamos haber hablado del famoso megadecreto. Tengo un montón de datos para ver si se va a tratar o no se va a tratar la semana que viene en la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo y cuál va a ser hacia el futuro la estrategia del gobierno. Dividirlo, tratar de aprobar leyes, tratar de finalmente convalidar en el Congreso este megadecreto, etc. Tampoco lo considero como una cosa tan importante como para iniciar el programa. ¿Qué es lo que quiero traer arriba de la mesa en este pequeño comentario de inicio? Esta historia que traen hoy algunos diarios sobre el policía comunal de Avellaneda, Luis Chocobar, que fue quien mató al ladrón que hirió de varias puñaladas a aquel turista de los Estados Unidos en la boca. ¿Se acuerdan que le clavó inclusive en el propio corazón un par de puñaladas y luego fue salvado espectacularmente en el Hospital Argerich? Por un médico con el que compartieron las fiestas, etc. Bueno, toda esa historia que finalmente tuvo final feliz para el turista, al policía Chocobar le está jugando en contra, porque ahora se lo acusa de haberse excedido en la legítima defensa a la hora de matar al delincuente. No solamente puede purgar con una condena, sino también que se lo ha embargado en 400.000 pesos. Y además estuvo preso, etc. Yo creo que la justicia, por supuesto, si se excedió en la legítima defensa, tiene que juzgarlo como cualquier hijo de vecino, por más que haya sido un héroe o por más que haya quizás actuado bajo un aspecto de emoción violenta o lo que los peritos digan que ocurrió. Lo que no puede ser es negar que este tipo, este policía, se jugó la vida. Era una jurisdicción que no era la de él. Es decir, puso por delante el servicio a la comunidad y le salió probablemente mal, porque a nadie le gusta, supongo yo, matar a otra persona por más que sea un delincuente. Sin embargo, la justicia hoy lo mira con la posibilidad de que vaya preso y además, por haber hecho la tarea que hizo, se lo embarga, etc. Bueno, no es muy buen ejemplo para el resto de los policías que tienen que cumplir con su deber. Y quería traer este tema en el inicio del programa porque me parece que es un gran contrasentido. Largamos a los chorros y metemos presos a los policías. Me parece que eso no se da desde que uno era chiquito y jugaba al poliladron en la plaza. Y me parece que ya todos tenemos los pantalones largos y la sociedad tendría que aprender a madurar al respecto. Respetar la ley de un lado y del otro, pero equilibrarla en todo caso, a veces saliendo de la interpretación de la situación y poniendo arriba de la mesa todos los elementos que sirven de atenuante. Es que en todo caso le sirven de atenuante a un montón de delincuentes que hoy por hoy son beneficiados por las leyes. Bueno, en este caso no es un delincuente, es un policía que cumplió con su deber que probablemente, no conozco el caso ni vi las filmaciones, se haya excedido, pero que en esa situación bien podría comprendérselo. Al fin y al cabo, quitó una vida, pero también salvó otra.